Hola que tal amigos, mi nombre es Samuel Salcedo y bienvenidos a mi canal Amigos sean bienvenidos a un nuevo video de esta semana, la verdad es que estoy muy feliz y muy contento Y hoy amigos lo que vamos a hacer va a ser algo super pero super interesante Como podemos ver aquí amigos tengo mi microscopio y una mascarilla negra En este video vamos a ver si realmente funcionan amigos Vamos a ver como se ve la mascarilla negra antes, durante y después con este y bonito microscopio Así que si quieres ver este bonito video deja tu like, un comentario y ahora si vamos a comenzar con este hermoso video Amigos esperen, recuerden que al momento de que lleguemos a los 300 mil suscriptores Voy a hacer un especial 300 mil y me voy a poner un diseño en mi cráneo aquí Me voy a poner el 300, así que si quieren ver este video amigos no se olviden de suscribirte Para que lleguemos mas rápido a los 300 mil suscriptores y yo poder soltar ese bonito video La verdad es que va a ser algo super divertido, va a ser algo super cool y algo super memorativo Así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like, tu comentario y ahora si comenzamos con este bonito video Ahora si vamos a iniciar y primero que nada vamos a estar viendo nuestra piel antes, durante y después de aplicar la mascarilla negra Ya tengo aquí el microscopio instalado, ya podemos ver nuestro rostro a través del microscopio Y bueno las partes que vamos a ver es la zona de la nariz donde es y creo que tengo demasiados puntos negros La zona de la barbilla y la zona de la frente amigos, ahora si vamos a utilizar este pequeño bebé Que realmente me costó mucho y bueno hay que sacarle un poquito de jugo no Bueno voy a estar haciendo mas videos con el microscopio por si a mucha gente le interesa Pues van a estar en este bonito canal amigos Ya estoy capturando la pantalla para poder ver mi piel Y bueno vamos a empezar en la zona de la nariz Y bueno esto tiene algo de enfoque amigos Y vean esa parte amigos Tengo muchísimos puntos negros Vean ahí punto negro, dos puntos negros, tres puntos negros Y realmente la zona de la nariz donde tengo mas puntos negros amigos Vean ahí Vean eso amigos Totalmente asqueroso Y puedo decir y asegurar que esas como gotitas de agua Es esa grasita amigos Así que totalmente asqueroso Vean ahí Uno, dos, tres, cuatro puntos negros Guaca las mas puntos negros Y creo que en la zona de aquí es donde tengo muchísimos puntos negros Porque así a simple vista Si me hago así se ven en el espejo amigos Así que vamos a ver esta zona Dicho y hecho amigos Vean ahí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Vean todos esos puntos negros Ahí tengo mas Más, más 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 guácalas Más Más Y muchísimos puntos negros amigos Vamos a ver si realmente la mascarilla negra El peel off funciona Porque neta tengo muchísimos puntos negros amigos Vean eso Que asco Lo cierto amigos Ya había hecho un video de viendo mi rostro Mi cabello Y algunos stickers A través del microscopio Por si gustan ir a verlos amigos Aquí va a estar apareciendo la miniatura Por si gustan ver ese video Aquí va a estar apareciendo la miniatura Y también el link va a estar en la descripción del video Donde veo mi cara amigos Sneakers totalmente sucios Mi cabello ahí con un poco de caspa Después de ver este video Les recomiendo que vayan a ver el otro amigos Porque realmente quedó super cool Bien Ahora vamos a pasar a esta parte de aquí A la zona de la barbilla amigos Y aquí podemos ver más como vellitos Porque yo siempre que grabo me rasuro Y podemos ver que están creciendo los vellitos Pero no sé que sean esas cositas como Tengo ahí unos cositas como Está el vellito pero alrededor hay algo blanco Y la verdad no sé que sea Vean eso Amigos aquí no puedo pasar el microscopio Y al mismo tiempo estar hablando Así que me voy a caer un poco Simplemente para que vean la zona de mi barbilla Y a la zona de mi barbilla Amigos vean esos dos puntos negros Que tengo aquí Que asco amigos Totalmente asqueroso Guácalas amigos Tengo como unas bolitas aquí blancas Que asco Bueno Yo tengo más sudor Que puntos negros En la parte de la frente Amigos Perdonan mi guacamaya Pero siempre que enciendo la cámara Me escucha hablar Siempre empieza a gritar Ahora no ven los videos Hay una pequeña disculpa Como pudieron notar En la zona donde tengo más puntos negros Es la zona de mi nariz Y la zona de mi barbilla Así que vamos a ponernos Y vamos a aplicarnos Nuestra mascarilla negra Y vamos a ver ahora Durante y después Cómo se ve mi rostro Bueno amigos Vamos a aplicarnos un poco En la zona de mi nariz Y después pues obviamente No la vamos a quitar Realmente no sé Si se me vaya a pegar Porque estoy sudando demasiado Bueno se está viendo Como así Como raro Como que no se aplica bien Bueno creo que vamos A poner O aplicar un poco más aquí Ya terminé De aplicarme La mascarilla Como pueden ver Me puse en la zona De la nariz La barbilla Y en la zona De la frente Ahora lo que vamos a hacer Es esperar De 10 a 15 minutos Y que seque amigos Para después retirárnoslas amigos No puedo hablar Pero ahorita Continuamos Vamos a esperar Esos 15 minutitos Pero amigos Ya pasaron los 15 minutos Y ahora lo que vamos a hacer Es ver Cómo se ve la mascarilla Aplicada Pues podemos ver amigos Que no se ve nada En absoluto Oh vean ahí amigos Ve como el sudor Que traspasó Que traspasó La mascarilla Tengo muchísimos Puntos negros Pero realmente Ni siquiera Me los está quitando Vamos a tratar De ver por ahí Ni siquiera Me está quitando Nada La mascarilla Podemos ver Que tengo Muchísimos Puntos Negros Se me es muy difícil Y complicado Estar Retirando La mascarilla Y grabando Con el microscopio Así que lo que vamos a hacer Es pues simplemente Retirarnos la mascarilla Y después de esto Ver cómo se ve Para ver si realmente Funcionó Bueno amigos Ya me quité la mascarilla Me voy a enjuagar la cara Y ahorita Vamos a regresar Para ver Si realmente La mascarilla negra Funcionó Realmente No me dolió mucho De hecho aquí me quedaron Varios pedazos Que ya no me pudo quitar Pero Pues vamos a ver amigos Vamos a ver Estoy de regreso Y ahora si Vamos a ver Si Definitivamente Esta mascarilla negra Nos ayuda a eliminar Los puntitos negros Así que vamos A pasar El microscopio Y vamos a ver Si realmente Me quito puntos negros Sé que si quita Muchisimos puntos negros Y otros puntos negros Quedan Porque pues la mascarilla Realmente No puede quitarlos Todos Pero vamos a ver Si de estos puntos negros Que tenía Anteriormente Pudo quitar Algunos Así que vamos Vamos a Pasar El microscopio Pues realmente Realmente amigos Estoy viendo Muchisimos puntos negros Vean ahí Tengo Bastante Vamos a ver En esta parte De aquí Que era donde Tenía mas Y vean amigos Realmente Tengo Y vean amigos Realmente Sigo Teniendo Los mismos Puntos negros Vean Tengo Muchisimos Vean ahí Vean ahí Ahí hay parte De la mascarilla Que no se quitó Por completo Realmente Muchisimos Puntos De que pensar No se si Realmente Me quitó Algunos O realmente No me quitó Nada Creo que también Depende de la marca Amigos Porque yo Ya había hecho Un video Sobre la mascarilla Negra Y esta marca Que tengo No es la misma No duele tanto Por lo Consecuente Creo que Me quitó Menos puntos negros O realmente No se si Si me quitó Algo Porque Sigo teniendo Los mismos Puntos negros Puedo decir Que Muchisimos Puntos negros Todavía Vean Puntos negros Puntos negros Otro gigantesco Punto negro Punto negro Otro punto negro Punto negro Otro gigantesco Punto negro Muchisimos Puntos negros Más La zona De la barbilla Para ver Si realmente Hizo algo En mi barbilla También Adoro Lo Puntos negros Si Hay un Bien Seguir Interestado Puntos negros Amigos, no sé por qué esta parte de mi piel se ve blanca, no sé qué pedo, pero se ve totalmente blanca, guacalas, qué es eso amigos, algo blanco tengo por ahí, sudor, muchos vellitos, pero realmente creo que no me quito en absoluto, simplemente veo lo mismo que acabo de ver anteriormente, de hecho vamos a pasar otra vez a la nariz para que vean, muchísimos puntos negros, vean un punto negro, otro punto negro, más puntos negros, muchísimos puedo decir yo, por último lo que vamos a hacer es ver la zona de mi frente, negro que no eliminó la mascarilla, más vellitos, mucho sudor, muchos vellitos, oh, 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 what the fuck, vean eso amigos, cómo está saliendo, oh, what the fuck, el sudor en mi piel, vean eso, vean eso, what the fuck amigos, nunca había visto eso, se ve como una gotita y de repente muchas gotitas, mucha agua, bueno mucho sudor en esta ocasión, neta se los juro que nunca había visto eso, se ve súper cool, me emocioné más que los puntos negros, realmente tengo mucho sudor, muchos vellitos y aquí no tenía tantos puntos negros, pero ahorita encontré uno, vean ese granotote que tengo por aquí, que realmente ni siquiera me los quito. Y pues nada amigos, qué les puedo decir, creo que esa mascarilla no funcionó, no sirve, creo que nos han estado estafando por muchísimo tiempo, realmente creo que también depende mucho de la marca, la marca que tengo ahorita no duele tanto al momento de quitarmela y no pega tanto, a comparación de otro video que tengo de hace como un año aproximadamente, donde vemos que me quito la mascarilla y se ven infinidad de puntitos negros, pero en comparación creo que algunas mascarillas sí nos estafan amigos, porque esta que me puse creo que ni siquiera me sacó nada, o sea, sigo teniendo los mismos puntos negros, sigo teniendo infinidad de puntos negros en mi nariz, creo que va a ser más fácil reventándolos con mis uñas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, perdónenme que no pude como que grabar al momento que me quitaba la mascarilla negra, mi microscopio no enfocaba en absoluto, se veía todo borroso y bueno, decidí en quitarme la mascarilla y después ver si realmente funcionaba y bueno, en conclusión, creo que depende mucho la mascarilla, pero en conclusión creo que muchas mascarillas si venden productos, si se puede decir así, que simplemente nos dicen que pueden quitar algo y que no nos lo van a quitar, o sea, como esta mascarilla, pues solamente no la aplicamos y como sentimos algo que se nos pega en la piel, bueno nosotros llegamos a la conclusión de que bueno, se me pegó la piel, me quitó puntos negros, ok. Pero viendo a través del microscopio nos podemos dar cuenta, nos podemos percatar que no quitó en absoluto ningún punto negro, seguimos teniendo muchísimos puntos negros, ya sea en la nariz, en la barbilla y bueno, en la frente no tenía tantos, pero si pudimos notar algunos. Y en conclusión amigos, creo que esta mascarilla no funciona, si creo que quita algunas células muertas por el pegamento que se nos pone, o sea, nos exfolia la cara, pero no nos quita esos puntitos negros, así que puedo decir que algunas mascarillas negras si nos estafan, así que amigos, tengan cuidado, ahorren su dinero y sepan en que productos compran, siempre que productos compren, siempre traten de comprar la mejor calidad para que les funcione, porque si no van a estar gastando su dinero nada más. Bueno, creo que ya lo he dicho en demasiados videos, pero si quieren aparecer en la próxima o en cualquier sección de saludos, simplemente síganme en mi Instagram y cuando vean que publico una foto, simplemente denle like y dejen un comentario diciéndome que les mande un saludo en el próximo video. Yo siempre leo los comentarios, veo sus mensajes y interactúo con algunos de ustedes, así que ya saben, si quieren aparecer en la sección de saludos, simplemente comenten mi última foto, así que vamos a pasar amigos a la sección de saludos. Un saludo muy grande para OscarGarcia2904, que por ahí nos dice que quiere un saludo, hermano, te mando un increíble saludo hasta la puerta de tu casa. El siguiente saludo es para Miguel Herrera y bueno, también hermano, te mando un fuerte abrazo, gracias por mirar los videos y un enorme saludo. Saludos también para Kevin567Hernández, que me dice por ahí que qué buena foto, muchísimas gracias, siempre trato de tomarme buenas fotos, aunque ahorita no me he tomado, no he tenido tanto tiempo de salir por la escuela, pero próximamente más fotos súper chéveres en mi Instagram. Saludos también para AlexJesús126, que dice buena foto, brother, a Intcarlos Damartínez, que por ahí dice que también, también un saludito desde Puebla y hermano, también te mando un enorme saludo. Y el último saludo vendría siendo para Tommy Carreón21, que dice, eres duro hermano, buena vibra y mucho éxito. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Y amigos, vamos a estar haciendo más videos sobre el microscopio, así que si tienen alguna idea, por favor comenten en la cajita de comentarios y denme esa idea, que yo la puedo hacer en un próximo video. Mi nombre es Samuel Salcedo, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!